Yo soy Karina García y tanto mis compañeros como yo les vamos a explicar sobre el coronavirus o COVID-19. El Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva de la UCR Pro-In ha trabajado intensamente para que sus estudiantes puedan acoplarse a las clases virtuales. De los 115 estudiantes matriculados en el programa, cerca de un 90% están llevando sus cursos a través de distintas plataformas. En el caso de Pro-In, para virtualizar los cursos tuvimos que probar el equipo coordinador con el apoyo de profesores y de hecho de algunos estudiantes también plataformas, diversas plataformas, buscándolas que fuesen más fáciles. No solamente para el estudiante, sino también para el profesor, contemplando que nuestros profesores son profesores voluntarios. Terminamos utilizando videoconferencias a través de Zoom. El WhatsApp y algunos de los cursos tienen aulas en Google Classroom. Estoy contento. Me funcionan muy bien las clases virtuales de Pro-In que he seguido aprendiendo en el curso de Matemáticas II que estoy llevando. Las clases virtuales me gustan, me gustan mucho los cursos que estoy llevando. Y los cursos son Manejo del Dinero II, Vida Laboral y Matemáticas II. Los cursos no solamente permiten continuar con esa capacitación o esa formación académica que tenían, sino que les permiten una inclusión social. Y eso ha sido lo más fuerte que hemos logrado a través de la virtualización. Muchachos que nuevamente están en contacto con sus amigos, con sus compañeros. Los estudiantes del Pro-In también han realizado actividades sociales para sobrellevar la cuarentena. Han disfrutado de tardes de cine y clases de baile los domingos por las noches. Estas actividades han sido fomentadas por estudiantes de TCU de la UCR. Tengo que decir que este proceso ha sido muy enriquecedor, tanto para los estudiantes de Pro-In como para los profesores, los asistentes. La misma coordinación ha hecho un trabajo magnífico. Y bueno, esto demuestra que las personas con discapacidad también pueden utilizar estas herramientas. Actualmente hay 19 cursos que se están impartiendo virtualmente. Entre ellos, cursos de computación, matemática, inglés, expresión oral, manejo del dinero y muchos otros, incluyendo cursos de apoyo emocional.